Esta es la imagen, ¿no? Acá tenemos. 570 metros por 300. Tres cuadras por seis, para que ustedes tengan una idea. Aprobados por el municipio 150.000 personas. Pará ahí. ¿Qué quiere decir? Si podían entrar 155.000, quiere decir que uno por metro cuadrado. Olvidate. Uno, yo acá, mirá, estos son cuadrados. Y vos ahí, olvidate. Genial. Un espacio para que entre cómodo cualquiera. Esa era la previsión. El dibujo, podríamos decir. Porque ese es el deseo. Fijate lo que pasó. El intendente ya está hablando de 325.000. Y ustedes hoy hablan de 450 por parte de la policía. También la fiscal que habla de 500.000 personas. Medio millón, ¿no? Demasiadas personas. Fijate lo que es este predio que estuvo tapeado. Porque es aire libre, pero estuvo tapeado. Todos los alrededores tapeados. Este o este, ahora lo vamos a explicar, es el lugar que la gente termina volteando. Fijate el ingreso. Un solo espacio de ingreso. Y un solo espacio de salida. Como si fuera una ratonera. Fijate vos, toda la gente ingresando por ahí. Por eso había ese flujo. 15 torres de sonidos. Que quedaron chicas. Quedaron, la verdad, no se escuchó bien. Por lo menos lo que estábamos atrás. Parecía mucho, pero no alcanzó. No, porque se sobredimensionó la cantidad de gente. Acá está el escenario. Claro. Y vos me preguntabas, habitualmente en los escenarios hay una suerte de fosa en donde hay un espacio para que la gente sea atendida. En este caso no existía esa fosa. Y la gente que pierde la vida estaba en esta área que hemos marcado de amarillo. ¿Estamos seguros que estaba acá? Viste que hay un par de versiones. Las versiones hasta ahora nos indican que estaban en esta zona y sobre todo el primer caso sucede ni bien arranca el primer tema. Pero bueno, gente que termina como presionada al no existir una zona que podría llegar a contener la ola humana que se acercaba.